El año en mantener una alimentación saludable, un estado adecuado de nutrición, de salud, para no complicarnos a largo plazo, para poder prevenir enfermedades o simplemente para que las enfermedades que ya tenemos sean totalmente mínimas. No se pueden perder este jueves 17 de marzo a las 14 horas 30 en Última Hora Salud la entrevista junto a la nutricionista Ana Altamirano, quien nos hablará sobre cómo llevar un buen estilo de vida saludable en este 2022. Es muy importante durante esta época de pandemia, y así no estuviéramos en pandemia, es importante llevar una alimentación saludable para tener un adecuado estado de salud. ¡Los esperamos!